Ay, vamos a decir, estos días no sé lo que va tras ti, ya pasa, y siga más ti. Mi mamá en mi amistad o hija de ti, ya no ni lo iré, ya no 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 lo iré, ya pasa, y siga más ti. Mi mamá en mi amistad o hija de ti, ya no lo iré, ya no lo iré, ya no lo iré, ya no lo iré, ya no lo iré. La 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 ¡Gracias!